El Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, ILS, es un sistema de radionavegación que proporciona guía precisa a las aeronaves durante la aproximación y el aterrizaje. El ILS está diseñado para operar en condiciones meteorológicas adversas, permitiendo a los pilotos realizar aterrizajes con baja visibilidad. Cuenta básicamente con tres elementos. Un localizador, un transmisor dependiente de planeo y marcadores de muy alta frecuencia. También se incorporan sistemas suplementarios para aumentar la seguridad del sistema como estaciones de baja frecuencia, luces de aproximación, radar para la aproximación de precisión, estación BOR, equipo medidor de distancia DME, localizador LLZ. Emite señales que definen el eje de aproximación. Los pilotos siguen este eje horizontal para mantener la trayectoria correcta hacia la pista. Haz de planeo, GS. Indica la trayectoria vertical de aproximación. Los pilotos ajustan la altitud de la aeronave para seguir este haz y aterrizar de manera segura. Marcadores de distancia. Proporcionan información adicional sobre la distancia a la pista. Incluyen el marcador exterior OM, el marcador intermedio MM y el marcador interior IM. Durante la fase de aproximación, el piloto utiliza el ILS para alinear la aeronave con el eje de la pista y seguir la trayectoria de descenso establecida por el GS. La combinación de información horizontal y vertical proporciona una guía precisa para realizar un aterrizaje suave y seguro. El ILS requiere equipos específicos tanto en la aeronave como en el aeropuerto. Las limitaciones incluyen restricciones de terreno, interferencias electromagnéticas y mantenimiento adecuado para garantizar su funcionalidad. Algunas aeronaves están equipadas con sistemas autónomos de acoplamiento al ILS. Estos sistemas pueden seguir automáticamente la guía proporcionada por el ILS, permitiendo un aterrizaje sin intervención manual extensiva. Categorías de precisión del ILS La precisión del ILS se clasifica en tres categorías. Las aeronaves deben estar equipadas con sistemas específicos y cumplir con estándares particulares para realizar aterrizajes en cada categoría de ILS. La elección de la categoría depende de la aeronave y la capacitación del piloto. A continuación mostraremos una tabla modo de resumen de los requisitos y características de las diferentes categorías. El transmisor del localizador está instalado en el extremo de la pista escogida para aterrizar por instrumentos y transmite un haz en dirección de la línea central de la misma dando origen a un rumbo frontal o de entrada. Este proporciona una señal de enruta cuando menos a 25 millas náuticas de la pista y a una altitud de 2.000 pies. El lado derecho del haz visto desde el rumbo frontal a la estación se denomina sector azul y su modulación es de 150 ciclos por segundo. El izquierdo se denomina sector amarillo y su modulación es de 90 ciclos por segundo. La zona de enruta es la línea de igual señal entre las modulaciones de ambos lados y es relativamente angosta. La abertura del haz es de 5 grados y a 10 millas del transmisor la distancia entre bordes es de aproximadamente 4.600 pies reduciéndose este ancho de 50 a 100 ft en el punto de contacto de acuerdo con la longitud de la pista. Estos tienen una señal específica de identificación y operan entre 108.1 y 111, 9 MHz siempre con décima impar. Los transmisores de pendiente de planeo se instalan entre los 750 y los 1.250 pies de la cabecera de la pista de aproximación y de 490 a 600 pies hacia un lado del eje central. La modulación en la zona superior es de 90 ciclos por segundo y en el haz inferior de 150 ciclos por segundo. El plano de separación de ciclajes tiene una pendiente de 2.5 grados y su amplitud es de un grado local, que representa que a 10 millas el transmisor tiene un ancho de 920 pies. Los radiomarcadores instalados en el sistema de aterrizaje por instrumento son del tipo abanico, con una frecuencia de operación de 75 MHz y una potencia de 2 W. El marcador exterior está instalado en el haz frontal del localizador generalmente de 4 a 7 millas modulado a 400 Hz. El marcador medio está instalado aproximadamente a 3.500 pies de la cabecera de la pista y está modulado a 1.300 Hz. El marcador interior es usado para señalar la altura de decisión en el aigles de categoría 2,75 MHz. El receptor para los marcadores está equipado con tres focos azul ámbar y blanco para señalar al piloto que se encuentra en la trayectoria adecuada. La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!